El pasado sábado 2 de abril a las 9 de la noche en la troncal central kilómetro 7 y 8 San Gil, Bucaramanga, sector La Palo Blanca, se presentó un choque entre un vehículo marca Daevo Placas MMI 774, conducido por Jorge Andrés Cogoyo Jiménez de 28 años de edad, contra un Renault 12. Al parecer el hecho se presentó en el momento en que el Daevo que se dirigía en dirección San Gil, Bucaramanga, quiso esquivar un semoviente que estaba en la vía e invadió el carril contrario y se estrelló contra el Renault 12 color rojo Placas JJF 829, conducido por Juan Carlos Mota Rodríguez de 30 años, quien según las autoridades manejaba bajo efectos del alcohol. Este ciudadano quedó afectado con heridas en su fémur derecho y laceraciones. Los heridos del Daevo corresponden a las identidades de Yénico Goyo Jiménez y José Luis Holguín.